No nos quieren en el Congreso ni en el Senado, no quieren que estemos allí, van a hacer todo lo posible para que no estemos. Pero frente a esa actitud de este bloque reaccionario, nosotros les tenemos que decir, no solamente vamos a estar, vamos a estar, vamos a ser muchas y muchos y además vamos a ser determinantes, que es la principal razón por la que se han puesto muy nerviosos. Esto ha supuesto un verdadero terremoto en términos políticos, en el panorama político del Estado español. Porque cuando la izquierda independentista es determinante, las políticas sociales se inclinan a favorecer los intereses de la gente y en términos nacionales se defiende la soberanía nacional de este país. Y además se denuncia un régimen como el del 78 que no ha sido capaz de dar solución a los graves problemas que tenemos en nuestro país. Todo el mundo quiere ser determinante. Nosotros empezamos a decir que íbamos a ser determinantes y ahora todo el mundo quiere ser determinante y dice que va a ser determinante. Pero el problema no es sólo si se es o no determinante. La cuestión no es esa. La pregunta que hay que responder es ¿determinante para qué? Aquí hubo quien obtuvo un magnífico resultado electoral, ganó las elecciones y dijo que sería determinante para saltar los cielos, para quitarle el candado al régimen del 78. Pero a la hora de la verdad, y para defender el derecho a decidir. Pero a la hora de la verdad, en Cataluña miraron para hacia otro lado. Y en Euskal Herria, cuando estamos en la comisión de autogobierno defendiendo un nuevo estatus sobre la base de unos principios y unas bases que hemos acordado con el PNV y en parte también con Aldugú Podemos, lo que se nos dice es que hay que elaborar un texto que respete la Constitución española. ¿Determinantes para qué? Porque hay quien nos dice ahora que ellos han sido determinantes, que llevan 40 años trayendo cosas para el país y que han sido determinantes. Y lo que nos quieren decir de verdad es que hay una cosa que es cierta y es que ellos han sostenido gobiernos de todos los colores en el gobierno de España. De todos los colores. De la derecha y de la supuesta izquierda. Y 40 años después, ¿cuál es el balance? 40 años después el balance es que estamos hablando de una competencia de 77 kilómetros de carreteras porque todavía 40 años después no han sido capaces de cumplir el estatuto de Guernica. Este es el balance. ¿Determinantes para qué? Y por cierto, me ha comentado Miquel Otero, Ayaraldea debe ser la única zona, una de las pocas zonas en el país donde todavía no hay depuradoras. Todavía no hay depuradoras. Aquí todo se echa al río Nervión. Todavía. Y algunas veces les hemos planteado, incluso en el Parlamento creo que se les ha planteado, que se haga lo mismo con estas depuradoras. Es decir, que se detraiga el dinero suficiente y los recursos financieros suficientes del cupo para poder adelantar las obras, como se hace con el tren de alta velocidad. Pero esto no debe ser una prioridad en el país. Oscar Arriabildu tiene el orgullo de ir por los pueblos de este país, mirando a la gente de frente, mirándola a los ojos y diciendo, nosotras y nosotros decimos y hacemos. Y cuando damos la palabra, nosotras y nosotros cumplimos. Eso no lo puede decir todo el mundo en este país. La honradez. Tampoco la pueden esgrimir todos en este país. Nosotras y nosotros llevamos muchos años gestionando ingentes cantidades de recursos públicos. Cero casos de corrupción. Cero casos de corrupción. Si eso no es suficientemente un aval de honestidad, como para decirle a las nuevas generaciones que están preocupadas por muchas cosas, que aquí hay una formación política, una coalición, un movimiento político que puede acreditar que está en la política por amor a su país, por compromiso con su gente, fundamentalmente con los más débiles. Que está aquí porque ama a su país, no por otra cosa. Y que no espera llegar a grandes consejos de administración. Ni va a llegar a grandes fundaciones, ni va a tener grandes pensiones. Sino que está aquí porque como hoy se le demuestra cariño popular allí por donde va, si eso no lo entienden, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por hacérselo entender. Yo creo que esa es la mayor virtud que tiene Euskal Herria Bildu. Parar a la derecha, en primer lugar. En segundo lugar, plantear políticas sociales y políticas públicas que inclinen la balanza hacia la defensa de los intereses de la gente y no de las élites económicas. Y en tercer lugar, buscar definitivamente una solución y una hoja de ruta acordada para que la convivencia en este país se pueda asentar definitivamente. Y hay muchas condiciones para que un régimen de convivencia funcione en un país. Pero aquí hay una que ya es urgente. Y es que todos los presos y las presas políticos vascas y vascos vuelvan a su casa a construir la república con nosotros. Esa también es una condición para la convivencia en este país. Oribai, aviso bat borondateona duengendeari. Contus, Pedro Sánchez en voto a es da garantía eskuma coi bastertseko. Peso eris en bakiak ematen badiote, pazto egingo du ciudadanosekin. Ciudadanos, da, gure herriaren contra, kataluñaren contra 155 jarri duena, da, gure herriaren naia amildegira bota nahi duena, eta Sánchez en bakiak ematen badute, pazto egingo du beraiekin. Ojo, araban boska fidagarria den jendeari, boska frogatuta duguno enxat, eskuma, etxera bota dugunei, horrega itik esaten dut, boto estrategiko, pentsatu nori eman, norke ematen du garantiak. Ojo, digo, a todas las gentes de buena voluntad a la hora de pensar su voto estratégico. Votar a Pedro Sánchez no garantiza tirar a la derechona a un lado. A Pedro Sánchez, si le dan las cuentas, pazta con Ciudadanos. Con Ciudadanos, que es esa derecha, que está dispuesta a cortar, no solamente con lo que aspiramos, sino con lo que tenemos. Ciudadanos es la otra cara de esa derechona, con Vox, y el PSOE, desgraciadamente, hoy en día, todavía está dispuesto a hacer ese pacto. Entonces, dentro de ese voto estratégico, tener en cuenta eso. Bueno, por eso y porque tenemos más oportunidades que amenazas, os felicito a todas y a todos y, sobre todo, a los que habéis dado el paso de estar en las listas y seguir trabajando por este pueblo. Solamente consigue algo aquel que lo intenta y nosotros lo vamos a conseguir.